Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a Pompear Beach. Esto nos va a servir para hacer que los LEDs parparen. Ya no solo que estén fijos, sino que ahora ya tengan cierta actividad y que nuestras placas y nuestros diseños parezcan que están vivos. Lo primero que vamos a hacer, y esto lo haremos ya a partir de ahora siempre, es instalar la colección de este tutorial. La tenéis aquí en la wiki, os descargáis el archivo .zip y os lo instaláis como ya sabemos hacer. Yo la tengo ya aquí instalada. Si una vez que la instaléis veis las colecciones que tenéis instaladas, si habéis hecho los ejercicios tendréis la colección del tutorial 5, la del 6 y la de Don Bosco y del MakeSpace correspondientes a los ejercicios. En cualquier momento podéis desinstalarlas. Yo voy a hacer aquí, voy a desinstalar alguna de ellas como ejemplo. Esto no hace falta que lo hagáis si no queréis, aunque luego en cualquier momento las podéis volver a instalar. Vamos a quitar por ejemplo la del MakeSpace. Pues os vais aquí a herramientas, colecciones, eliminar, y aquí os van a aparecer todas las que tenemos instaladas. Le damos aquí al MakeSpace, confirmamos que la queremos eliminar, y si ahora miramos a ver cuáles son las que tenemos, vemos que ya la del MakeSpace pues ya no está. Así que eso, bueno, simplemente quería enseñaroslo, hacerlo como queráis. Entonces, vamos a dejar ahora activada la colección del tutorial 6. Que veis que me aparece aquí un menú nuevo que se llama Bombeo, que es el que me va a permitir bombear los bits. Pues bien, hasta ahora solo sabemos hacer circuitos holamundo, y a partir de ellos vamos a aprender una propiedad súper importante del hardware, y es que sabemos que el hardware funciona en paralelo, pues podemos aplicar lo que llamamos la superposición de circuitos, que vais a ver que interesante es. Vamos a partir del holamundo, que ya en vez de hacerlo, os lo he puesto aquí en los ejemplos, un holamundo que simplemente hace que se enciende el LED 7 de nuestra placa. Este lo vamos a cargar, esto se hace muy rápido, así que vamos a cargarlo, y es un ejemplo sencillote que me enciende el LED 7 de la placa. Pues bien, vamos a abrir una ventana nueva, ahora tenemos dos circuitos, ese circuito ahí, y ahora otro circuito independiente en otra ventana nueva, y en este pues vamos a hacer que lo que se encienda sea el LED 0. Le damos aquí, cargamos el ejemplo, y ahora este es exactamente igual que el que teníamos aquí, pero lo que hace es que me cargue, se me enciende el LED 0. Vamos a cargarlo, lo podéis cargar directamente dándole a CTRL U, o a través de la opción del menú, eso como vosotros queráis, yo ya siempre uso CTRL U, y ahora veis que aquí se me enciende el LED 0. Claro, normal, pero estos son dos circuitos independientes, uno que enciende el LED 0, y otro que enciende el LED 1. Podemos ponerlo juntos, y como el hardware funciona en paralelo, al ponerlos juntos, lo que tendremos es la superposición de los dos, es decir, se me van a encender los dos LEDs, pero hechos con circuitos independientes. Entonces vamos a comprobarlo, nos vamos aquí por ejemplo a este circuito, lo seleccionamos dándole al botón izquierdo del ratón, lo seleccionamos, le damos aquí a copiar, nos vamos ahora aquí a este circuito, le damos a pegar, de manera que aquí ya ahora tenemos los dos circuitos, que son uno que enciende el D0, y otro que enciende el LED 1. Le damos a cargar, y claro, lo que va a ocurrir es que ahora se me encienden los dos LEDs. Esto es lo que llamamos la propiedad de la superposición, y fijaos que interesante es, porque yo puedo estar haciendo en un circuito independiente, puedo hacer que por ejemplo un robot siga la línea negra, puedo hacer otro circuito independiente que toque una melodía, otro circuito independiente que haga que se mueva un servo, haciendo determinadas cosas, luego todo lo junto en el primer circuito, y si son circuitos independientes, pues me van a funcionar. Y voy a tener en ese caso que el robot, a la vez que me está siguiendo la línea negra, me va a estar tocando una melodía, y me va a estar moviendo un servo. Es decir, es el circuito que es la superposición de los tres circuitos independientes. Y esto es una propiedad superpoderosa que nos va a permitir hacer cantidad de cosas de manera muy sencilla. Bien, hablando de circuitos paralelos, vamos a hacer ahora cómo podemos hacer que un LED se ponga a parpadear. Aquí este circuito, voy a borrar los comentarios, lo seleccionamos, le damos al suprimir, y los borramos, y vamos a hacer que el LED 7 parpadee. Para que, bueno, lo voy a colocar aquí arriba, para que esté con la misma orientación que está en la Aizum Alhambra, abajo el LED 0 y arriba el LED 7. Para hacer que el LED 7 parpadee, lo que hacemos es que tenemos que bombear les bits. Si le ponemos un 1 fijo, lo que ocurre es que este 1 está llegando siempre. Pero para que parpadee, lo que hay que hacer es que venga un 1, luego un 0, luego un 1, luego un 0, y eso va a hacer que el LED, nuestro LED vaya parpadeando. Pues nos vamos aquí al menú, y sacamos un corazón de un hercio, que esto lo que hace es que me va a enviar bits, un 1, un 0, un 1, un 0, a la velocidad de un bit por segundo. Si esto lo cargamos en la placa, pues, veis, aquí tenemos dos circuitos que van en paralelo, uno que deja que el LED 0 esté siempre encendido, y otro que lo que va haciendo es que vaya parpadeando. Y esto lo estamos bombeando los bits. Yo uso la metáfora del corazón, porque creo que se ve muy visualmente, y veis, y aquí, si os fijáis en el LED, ya podemos ver que nuestra placa está viva, y vemos ahí el bombeo 1, 0. 1, 0. 1, 0. Los latidos del corazón los vemos aquí, visualmente, en nuestros LEDs. Pues bien, esto es con pensamiento hardware. Os voy a... Vamos a ver, con pensamiento hardware, cómo funciona esto. Voy a sacar aquí las imágenes, a ver dónde las tengo. Aquí las tengo. Esto lo podemos ver con pensamiento hardware. Lo que está ocurriendo es una cosa como esta. Es que el corazón va bombeando los bits, los bits físicamente se van desplazando por el cable, y van saltando hacia el pin, donde está conectado el LED 0, y cuando salta el... Un bit a 1 se enciende, y cuando salta el bit a 0, se apaga, y se enciende, se apaga. Pero esto lo vamos haciendo así, lo podemos ver físicamente. ¿Cómo se hace esto con pensamiento algorítmico? ¿Con Arduino? Bueno, esto, pues, muchos de vosotros que programáis Arduino, ya lo sabéis hacer. Aquí el pensamiento es diferente. Aquí, lo que... Tenemos aquí el programa que hace que el LED parpadee, aquí tenemos el LED que está parpadeando, y en pensamiento algorítmico, lo que nos centramos es en generar las instrucciones que le damos al procesador para que las vaya ejecutando. Así le decimos que primero, escriba, que ponga a 1 el LED, en la salida donde está conectado el LED, que a continuación le decimos que espere un tiempo en milisegundos, que esto sería medio segundo, a continuación que lo ponga a 0, y a continuación que vuelva a esperar otro tiempo, y esto que se vaya repitiendo, metido dentro de un bucle. Pues esto es el pensamiento algorítmico. Aquí se pone a 1, espera, ahora se pone a 0, espera, se vuelve a poner a 1, así sucesivamente. Veis que la manera de pensar es diferente. Y fijaos, ¿cómo podríamos hacer ahora, con este pensamiento algorítmico, cómo podríamos hacer para que dos LEDs se pongan a parpadear a velocidades diferentes? Pues con pensamiento algorítmico, esto lo podemos hacer. Pero es difícil, hay que pensar, hay que ver cómo podemos meter instrucciones secuenciales, para que dos LEDs se pongan a parpadear a diferentes velocidades. Por supuesto que esto lo podemos hacer, pero es un razonamiento que es un poquito más complicado. Sin embargo, en el caso del pensamiento hardware, pues esto es, esto es más sencillo, como, ay, perdonad, que es que quiero que veáis los dos tipos, poner en paralelo los dos pensamientos, los dos dibujos. Ahora, tenemos este aquí, y este aquí, con pensamiento hardware, como tenemos circuitos independientes que se van moviendo físicamente, pues lo que hacemos es que hacemos un copy-paste, tenemos dos circuitos, y les ponemos corazones que vayan a diferentes velocidades, y con esto vamos a conseguir muy fácilmente que se enciendan dos LEDs a la vez. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Aquí tenemos, que está parpadeando el LED 7 a 1 por segundo, pues vamos a hacer que ahora se ponga a parpadear el LED 0, por ejemplo, más rápidamente, a una velocidad de 4 veces por segundo. Pues simplemente le enchufamos un corazón más rápido, cargamos ahora nuestro circuito, ya podemos ver, como de manera en paralelo, uno va a 1 hercio, y el otro va a 4 hercios. ¿Qué queremos hacer que parpade 4 LEDs a la vez? ¿A diferentes velocidades? Pues simplemente los vamos a poner aquí, en paralelo, cada uno con su corazón, con diferentes velocidades. Y esta es la potencia del pensamiento hardware, que podemos poner todos estos circuitos en paralelo. Pues bien, como ejercicios, ya los ejercicios los tenéis aquí, los he metido dentro de la colección, os vais aquí a ejercicios, y aquí los podéis ver. Como ejercicio número 1, pues os propongo que hagáis un circuito digital que haga parpadear los dos LEDs, el 7 y el 0 a la vez, a la velocidad de 1 hercio. Lo tengo el resultado, lo podéis ver por aquí, os lo voy a enseñar ahora, lo voy a cargar aquí, en otra pantalla que tengo. Lo que quiero que hagáis, es un circuito como este, en el que los dos LEDs, el 7 y el 0, parpadeen a la vez, a la velocidad de 1 hercio. Para entregarlo, hacéis un pantallazo del circuito, y luego sacáis un vídeo, que lo podéis meter en YouTube si queréis, o directamente, junto con la entrega, pues me lo enviáis por Twitter. Adicionalmente, lo podéis enviar, me enviáis el pantallazo por GitHub. El vídeo no hace falta que lo enviéis por GitHub, porque si no, se nos va a quedar un repositorio muy grande, y no nos van a caber los vídeos de todo. Así que, si hacéis la entrega por GitHub, simplemente enviáis el pantallazo del circuito, y ya está. Y por Twitter o por Google+, pues me enviáis el pantallazo y el vídeo. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis un circuito digital en el que los LEDs pares de la EZU Malambra parpadenan a una velocidad de 4 hercios, y los impares a 1 hercio. Os voy a enseñar aquí el resultado, voy a cargar la solución. En la cámara no se ve muy bien, pero saldría una cosa como esta, que en la cámara se ve regulera, pero cuando lo veis en directo, la verdad es que el resultado mola. Y aquí lo mismo, sacáis un pantallazo del circuito, y sacáis un vídeo, y me lo enviáis todo por Twitter o por Google+, y si me lo enviáis por GitHub, pues tenéis un bitpoint más. Y como ejercicio número 3, pues os propongo que hagáis un circuito digital en el que haya que los 4 LEDs pares parpadeen a 4 velocidades diferentes, a las velocidades de 1 hercio, 4 hercios, 7 hercios y 10 hercios. Lo tengo, el resultado lo tengo aquí, os lo voy a poner, le voy a poner la solución, vamos a cargarla, tenéis los 4 pares, cada uno a unas velocidades diferentes, y las entregas las hacéis exactamente igual, por redes sociales, sacáis el vídeo y lo enviáis, y el pantallazo, y por GitHub, un bitpoint más, si enviáis el pantallazo. Y como siempre, tenéis también el ejercicio libre, en el que podéis dar rienda suelta a vuestra creatividad, y os voy a dar dos bitpoints, me lo podéis enviar por Twitter, o por GitHub. Esto es todo, Dios de Vijo Ana Academy, que las FPGAs libres os acompañen.